Este es el resumen de Noticias de Comunicación 21. Tomen precauciones. Transportistas de Gilotepec anuncian bloqueos de autopistas México-El Querétaro, Arco Norte y Atlacomul con Toluca para mañana. Peligro, tigre suelto. Buscan a un tigre que escapó de un zoológico desde el viernes pasado. Hoy devoró un cerdo y dejó herido a otro en las inmediaciones del ejido de los Longoria. Profepa y autoridades llaman a resguardarse mientras logran su captura. Advierte el presidente de la CONCAM, Mauricio Masud, que la aprobación de la reforma judicial comienza a tener efectos en la economía del país, pues causa temor en el sector empresarial. Este salvaje le prendió fuego a cuatro patos en Ixtlahuaca, en la comunidad de Emiliano Zapata. Luego de ser detenido por la policía municipal y presentado a las autoridades, ha sido vinculado a proceso por maltrato animal. Video, pero ¿cómo fue a Dara y ese elefante? Afortunadamente lograron rescatarlo. Necesitamos más personas como estas. Atrapan a un fardero en Metepec. Había hurtado mercancía con valor de más de 4.000 pesos en un comercio de San Jerónimo Chiquehualco. Si lo conocen, denuncienlo. Se cree que no es la primera vez que lo hace. Hoy en Turisteando con Vianney, nos vamos a Real del Monte, uno de los nueve pueblos mágicos de Hidalgo. Diputados del Pane Domex denunciarán brotes de autoritarismo, censura, cancelación y segregación del pensamiento diferente, afirmó la legisladora Joena F. Torres. Impresionante. Cae Puente Morón Esprieto a la altura de la calle Jiménez en Monterrey. Nuevo León. No se reportan lesionados. Juan Cepeda, el incómodo DMC. Opinión de Ana Lice en línea. Podrían caer más comisarios municipales. Diputados arrancan la 62ª legislatura llenos de ilusiones. Detienen a un presunto responsable de tala clandestina en una zona boscosa de Lerma. Esto fue lo que le aseguraron. ¡Qué horror! El poderoso tifón Yagi tocó tierra hoy en la costa de Ainan, China, con vientos devastadores en Wenchang. Se registran ráfagas de viento de hasta 265 kilómetros por hora, dejando terribles daños. Se dirige al norte de Vietnam. Todos los detalles en www.comunicacion21.com.mx